En San Isidro, estas son las 5 de la semana. Como parte de las acciones de control y seguridad en el distrito, continúan los operativos de fiscalización de motocicletas, que realizan el servicio de delivery, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas de salubridad. Con la finalidad de coordinar las acciones de protección, preservación y promoción de la Costa Verde, se realizó una reunión de trabajo de la Autoridad de la Costa Verde, encabezada por el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y con la participación de la alcaldesa Nancy Vizurraga y autoridades de los otros distritos ribereños. Los vecinos de la residencial Santa Cruz podrán utilizar nuevamente los seis contenedores soterrados, tras la culminación de su mantenimiento integral para su correcto funcionamiento. Los trabajos consistieron en el pintado y en el cambio de hidrolinas y depósitos. Se realizó la clausura del Programa de Voluntariado de Seguridad Ciudadana, esta iniciativa municipal tiene por finalidad integrar al vecino sanisidrino en las acciones preventivas, disuasivas y educativas mediante recorridos zonales para contribuir con el orden y el control en el distrito. El Día del Niño se celebró en San Isidro a lo grande, con la realización de actividades recreativas en el ex Parque La Pera. Los menores del distrito disfrutaron de una mañana con demostración de artes marciales y carreras de ciclismo, y por la tarde se divirtieron con el espectáculo infantil La Granja de Zenón. Además, hubo caritas pintadas y show de magia. En San Isidro, estas fueron las 5 de la semana.